El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Salesiano tuvo respuesta por parte de la Secretaría de Salud sobre sus inquietudes acerca de focos de zancudo causante de malaria. Sin embargo, el líder comunal no quedó satisfecho, pues asegura que además de atender el lugar afectado, se necesita es que se fumigue todo el sector. En estos momentos ya se le hizo, ya le mandó la comunicación al secretario de Salud, John Freddy Esprilla, para informarle sobre tres casos de dengue que se presentó aquí en el sector. Entonces ellos enviaron a fumigar la casa de donde se presentó el caso, pero no vinieron directamente al barrio a hacer una fumigación. Entonces era la comunicación que yo le envíe al secretario de Salud, que se necesitaba la fumigación y también se le hizo la recomendación de que el vehículo, si iban a hacer la fumigación, que no fuera a pasar el vehículo tan rápido, sino que las personas tuvieran tiempo de abrir las puertas y las ventanas. Pero bueno, directamente es donde estaban las personas afectadas y lo que necesitamos es la fumigación de aquí del sector. También un semanario de aquí del municipio de Tuluá, pues sacó una información sobre la escuela Francisco José Caldas y Juan Bautista Lasalle, que se están presentando problemas de zancudos. Entonces ya el secretario de Salud me envió la comunicación diciendo que en ningún momento se ha presentado problemas de zancudos ni nada, pero lo que más se necesita es lo de la fumigación aquí en el sector. Bien, el llamado entonces de atención para lo que es Secretaría de Salud es de que por favor les envíen lo que es la fumigación en todo el sector. Sí, en todo el sector, que es lo que se necesita. También aprovecho el canal para informarle que ya mañana se le va a enviar una comunicación a la gerente de Centro Aguas para hacer una limpieza de los sifones. También se están presentando un poco de zancudos en los sifones, más que todo ubicados aquí en el sector del barrio Salesiano.